¿Tú me oyes? ¿Y cómo está? ¡Ahhh! Engañosa ¡Tripita con voces! ¿Qué? ¡Tripita con voces! ¿Qué? ¿Acerta a mí no fue él? ¡Diéndolo! ¡Ocico de guapo! ¡Circunferencia circunferencial! ¡De confiante! ¡Tripita con voces! ¡Yo no me he metido que usted diciendo estos términos feces! ¡De verdad que sí! ¡Ocico de guapo! ¡Ocico de guapo! ¡Circunferencia circunferencial! ¡A mí no me va a tomar de naturaleza que no sé esa barba! ¡Tripita! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Ocico de guapo! ¿Qué? ¡Tripita! ¡Mitad! ¡Circunferencia! ¡Circunferencia! ¡Circunferencial! ¡De circunferencia! ¡Yo no sé lo que lo está diciendo! ¡Qué hecho! ¡La ocicula de guapo! ¡Ocico de guapo! ¡Ocico de guapo! ¡No! ¡La vaca tiene ocino! ¡Ay, Dios! ¡La vaca no tiene ocino! ¡Tripita! 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 ¡Ocico de guapo! ¡Ocico de guapo! ¡Ay, no! ¡Ocico de guapo! ¡No me va a estar! ¡Ocico de guapo! ¡Mitad! ¡Tripita! ¡Abre la boca más! ¡No creas que eso tampoco queda que se escucha! ¡Hijo de guapo! ¡Con voz! ¡Homo crees! ¡Ocico de guapo! ¡Ocico de guapo! ¡No! ¡De la otra vez! ¡De la otra vez! ¡Ocico de guapo! ¡Ocico de guapo! ¡No! ¡Liberto! ¡Liberto que yo está diciendo! ¡Ocico de guapo! ¡Ocígeno de guapo! ¡La vaca la cocine! ¡Vamos a concentrar! ¡Vamos a concentrar! ¡Ocico de guapo! ¡Ocico de guapo! ¡Docito de guapo! ¡Ven! ¡Déjalo a mí! ¡Vayan para escucharlo! ¡Ay! ¡Una sola cosa! ¡Espérate! ¡Ay Dios mío de la gloria! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Esto es como una hoja! ¡Quiero! ¿Qué fue? ¡Esto es como virtual! ¡Eso! ¿Qué? ¡Eso es como virtual! ¡Exactamente! ¡Ah! ¡Eso es como virtual! ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡Pero mete la mano! ¡Ah! ¿Qué? ¿Un cloré? ¡Sí! ¡Ah! ¡Pero ella se la sabe! ¡Ay Dios mío! ¡Siento miedo! ¡No ni siquiera saco nada! ¡Saco una foto de ahí! ¡Pero me lo quiero! ¡Un pasito! ¡Déjame ver café! ¿Qué es eso? ¡Un clavo! ¡Pero mete la mano! ¡Yo estoy con grifes! ¡Y eso qué? ¡Ah! ¡Fuera! ¡Mete la mano! ¡Dios mío! ¡Ay yo pero te hacía valiente! ¡Ay no! ¡Eso es muy bien! ¡Ay! ¡Qué es! ¡Ay! ¡Qué es destruido! ¡Ya sufro del pecho señor! ¡Va un ataque así! ¡Mare Nelly! ¡Qué es eso! ¡Ay! ¡Ay chivo! ¡Es una flujo! ¡Qué hiciste tanto chivo! ¡No tengas me aseguro aquí! ¡Mete la mano! ¡¿Qué es eso?! ¡Qué es eso?! ¡No! ¡Una sal de esposa! ¡Y a ese es una meta! ¡Ay! ¡Qué es destruido! ¡Qué es la mano! ¡Ay guajala! ¡Qué es eso! ¡Ay no! ¡Es como una vaina rara! ¡Es como una flor! ¡Pero parece una veiga! ¡Una flor! ¡Una mentira! ¡Eh! ¡Ay no quiero! ¡Qué es eso! ¿Y qué es eso? ¡Ay no es un caracho! ¡Ay no quiero! ¡Ay no me peguen esto! ¡Ven que lo más bacano lo está encontrando tú ahí! ¡Ay no quiero! ¡Aaah! ¡Te voy a buscar la mano! ¡Ay no tienes tu mano ahí! ¡Es una cucaracha! ¡No! ¡Un clavo! ¡De de... de... de vana! ¿De qué? ¡Sabana! ¿De qué? ¡No! ¡No! ¡Tú no querías! ¡Coger ahora! ¡Ay no quiero! ¡Pero! ¡Pero no quieres! ¡Ey! ¡Yo lo quiero conmigo! ¡No te pones pa' ¡Ja ja 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 ja! ¡Ay no! ¡Un florey! ¡Ja ja ja ja! ¡Aaah! ¡Ya caló! ¡Ay no tengo que dar una muchacho! ¿Qué? ¡Vamos a hacernos buen! ¡No me vamos a dar una rinocía! ¡No hay! ¡Pero es que eso no era un animal! ¡Eso no era un animal! ¿Por qué no te saludaste? ¡Porque yo pensaba que era un animal! ¡Pero es que soy! ¡Está bien pero espérate! ¡Oh oh! ¡Estáte quieta! ¡A ver! ¡Eso no era un animal! ¡Eso no era un animal! ¡Ahora mira! ¡Es una hoja! ¡Una hoja! ¡Una hoja! ¡Ten! Marileni cuidaba eso, ¿no? ¡Es que eso no es nada! ¡Ten! ¡Agaron! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Se me parece viva! ¡Que eso no está viva! ¡Ay no Marileni! ¡Por favor! ¡Se parece que está viva! ¡Me muerde! ¡No! ¡Me llevo sola! ¡Ahora te la pongo! ¡No! ¡Mira! ¡No quiero venga! ¿Qué es muchacha? ¡No quiero venga! ¡No quiero venga! ¡Ah! ¡Gúlpenlo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cágui! ¡Ven! ¡Me anda por ahí! ¡Suena! ¡Me está sonando en el oído! ¡Me la mamá!